Y una de las caras más representativas del partido Vox es justamente su presidenta en Madrid, Rocio Monasterio. La voz femenina de la organización política hispano-cubana, arquitecta, madre de cuatro hijos, inició su actividad política con la fundación de foro Generación del 78. Es una férrea oponente al aborto. Destaca su lucha contra el independentismo catalán. Durante una conferencia de Carles Puigdemont apareció con unas esposas denunciando el incumplimiento de la ley de los separatistas. Recientemente se pronunció en contra de la visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Vera Pedro Sánchez. Su visita a Cuba sin reunirse con la disidencia es un insulto al pueblo cubano que vive sin libertad, sin democracia, bajo el yugo de los castristas. Es una vergüenza. Saludamos en España a Rocio Monasterio, presidenta de Vox en Madrid. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos nuestros hermanos latinoamericanos que hoy están escuchando y viendo este programa. Primero que nada, ¿qué atribuye estos resultados? Estos resultados son la respuesta de muchos andaluces de un grito de libertad frente a 40 años, casi 40 años, 36 años de régimen socialista que les tenían, bueno, pues bajo un régimen que estaba trabando y colapsando todas las instituciones y que últimamente los socialistas habían hecho socios de los equivalentes a los chavistas venezolanos, ¿no? Se habían hecho socios de los enemigos de la libertad, de Podemos. Los andaluces, 400.000 andaluces, han decidido apostar por Vox porque Vox no es la ultraderecha, no es la extrema derecha, es un partido que defiende la libertad, que defiende España y su unidad, que defiende una política económica de impuestos bajos, que defiende a la gente que madruga todos los días para trabajar y sacar con su esfuerzo una vida adelante. Y por fin, pues muchos españoles han escuchado nuestro mensaje y han querido darnos su confianza. Hoy feliciten a esos andaluces valientes que han decidido apostar por la libertad frente a aquellos que lo que promulgan es políticas que llevan a la miseria y que garantizan pobreza. Ya lo hemos visto en otros países como Venezuela, ¿verdad? Bueno, hay algunos analistas que dicen que este triunfo también podría sumarse como a un voto de rechazo que hubo contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, ¿es así? Claro que sí, a Vox lo han votado, nos han votado andaluces que eran de partidos más conservadores, andaluces que estaban en el centro y también andaluces que estaban en la izquierda y que hartos ya de partidos, de su partido que había dado un viraje a la izquierda y que había olvidado, bueno, pues las consignas iniciales, han votado desde la izquierda a Vox. Tenemos un 11% de voto de izquierda en sitios que increíblemente, bueno, pues que siempre habían sido feudos de la izquierda y que el 2 de diciembre decidieron votar a Vox. Decidieron votar a Vox porque vieron que éramos los únicos que teníamos una propuesta que podía darle a España un futuro mejor y los únicos que hablábamos de libertad y de los derechos y los intereses en igualdad de todos los españoles, sin privilegios de unos frente a otros, ¿no? Yo creo que los andaluces han querido también premiar todo el trabajo de estos años de Vox, que sin estar en las instituciones hemos defendido a España y hemos luchado por defender las ideas que creíamos que eran fundamentales para llevar a España a un lugar mejor, que es nuestro objetivo. Ahora, la prensa internacional, como usted decía, ha recogido el resultado de los comicios autonómicos destacando el auge de la extrema derecha. Por citar algunos medios, The Guardian insiste en la idea de que la extrema derecha gana escaños en una región española por primera vez desde Franco, es así como lo titulan. La izquierda ha lanzado una alerta antifascista después de conocer los resultados electorales. ¿Usted cree que con esta premisa que se maneja en los medios de comunicación en la oposición española, su propuesta de gobierno pueda ir ganando terreno en la arena política? Por supuesto que sí. Andalucía era o es uno de los feudos más difíciles para Vox. Es un lugar donde había y donde hay todavía hoy una red clienteral con la que vamos a acabar que compraba el voto y eso era lo que hacían los socialistas. Es un lugar donde la entrada de un nuevo partido como Vox era dificilísimo. Si en Andalucía hemos entrado con 12 escaños, en el resto de España vamos a entrar con muchísimos más. En mayo tenemos municipales, autonómicas y europeas. Y ahí estamos seguros, y así nos lo están dando los tracking electorales, que vamos a entrar con muchísimos escaños en todas las instituciones. Y ese es nuestro objetivo, vamos a ganar. En España, la derecha, los que se suponen que era el centro derecha, se habían abandonado sus ideas, se habían vendido las ideas de la izquierda, estaban acogardados, no se atrevían a defender nada. Había una hegemonía cultural de la izquierda. Y por eso, cuando irrumpe Vox, algunos nos quieren poner la etiqueta de extrema derecha, porque piensan que hay alguien en la derecha española, pero es que no existía. La izquierda, en España, está muy preocupada. Está muy preocupada porque se acaban sus feudos de poder, porque van a tener que salir de muchas instituciones. Y la mayoría de los políticos que están en la izquierda no han trabajado nunca. No tienen un trabajo fuera de lo que es el trabajo con el dinero público de todos los españoles. Y por eso tienen miedo y están con rabia contra nosotros. Nosotros venimos a defender a los españoles y no nos importa que nos insulten, nos pongan etiquetas, porque nosotros lo que venimos es a contar ideas y a dar la batalla de las ideas, la batalla de la libertad frente a los que quieren negarse a los españoles, la batalla de la igualdad de todos los españoles para que no tengan privilegios unos sobre otros, y la batalla por España como nación para que siga siendo un país unido y con un futuro mejor. Ahora, usted ha rechazado la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. ¿Cuál es su postura respecto a la relación, la postura que debe de tomar España, el gobierno, frente a la situación que enfrenta en este momento Venezuela, principalmente por la crisis desatada por las políticas de gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que los cubanos son nuestros hermanos y los españoles tenemos una gran responsabilidad en la política que hacemos en Cuba, que a los hermanos hay que ayudarles. Y nuestros hermanos cubanos hoy están sin libertad, están bajo el yugo del castrismo, no pueden hablar. A la disidencia se le persigue por sus ideas. Hay cubanos como Eduardo Kardec que están en la cárcel desde hace más de un año. Y España, los españoles, no podemos tolerar que si están sufriendo así nuestros hermanos vayamos ahí a apuntalar a los castristas. Nosotros tenemos que ser los que presionemos en Europa, los que presionemos a Estados Unidos, los que lideremos una política que defienda la libertad y que dé voz a los cubanos que hoy no pueden dar voz. Porque recordemos que los cubanos que hoy están en Cuba no pueden hablar. No pueden hablar si no quieren acabar en la cárcel. Y nosotros, los españoles, y especialmente Vox, tenemos un compromiso con Cuba. Y vamos a ser su voz. Y vamos a luchar por su libertad. Y vamos a denunciar a todos aquellos, como nuestro presidente Pedro Sánchez, que vergonzosamente vaya a dar la mano al dictador Diez Canel. Porque Diez Canel no es más que un discípulo y un lacayo de Raúl Castro. Y recordemos que Raúl Castro y su hermano Fidel son unos asesinos de muchos cubanos. Unos que no tuvieron ningún tipo de escrúpulo a la hora de perseguir y de ordenar ejecuciones a aquellos que no estaban de acuerdo con sus políticas. Son unos dictadores. Recordemos que los cubanos hoy no tienen partidos políticos, no tienen una democracia. Y yo no quiero que España y que los españoles seamos en ningún momento socios de los enemigos de la libertad. Tenemos que ser los que defendamos la libertad. Y en Vox lo vamos a hacer. ¿Incluido, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro? Porque algunos también lo califican como dictador. Incluido el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros damos la bienvenida además a España a todos nuestros hermanos venezolanos, a los que vamos a acoger con los brazos abiertos y los que necesitan ser acogidos. Porque en su país están siendo perseguidos por sus ideas políticas. Están siendo perseguidos por un dictador que se ha hecho con el poder y que está arruinando el país y llevándole a la miseria, a la pobreza, a las tristes imágenes que estamos viendo hoy de Venezuela. Nosotros en Vox seguimos con cercanía y continuamente la política en Venezuela y la de Cuba. Y estamos comprometidos, realmente comprometidos con su sufrimiento y con su libertad. Creemos que en Vox, como va a entrar en Europa, en el Parlamento Europeo, vamos a entrar con muchísimos escaños y vamos a ser capaces de ser las voces que lideren y le digan a todos los países europeos que hay que acabar con el régimen cubano, que tenemos que establecer todas las políticas necesarias para conseguir que en Venezuela Maduro y que en Cuba Díaz-Canel salgan y sean juzgados ante el Tribunal de la Haya por lo que han hecho. Por lo que han hecho al pueblo cubano y al pueblo venezolano. Y por fin así que se haga justicia. Justicia y se recupere la dignidad de ese pueblo que tanto ha sufrido. Y con eso estamos comprometidos en Vox. Así lo vamos a hacer a partir de mayo. Esto ya es una certeza. Vamos a estar ahí, nos van a oír y todos los países se van a enterar de lo que está pasando en Venezuela, Cuba. Y los españoles cedemos la voz de la libertad para todos ellos. Es Rocío Monasterio, presidente de Vox en Madrid. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NETR24. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.